A ver, vamos a ver que hay en este regalo. ¡Qué ilusión! Es para mi comunión. A ver. ¡Ay, que no sale! ¿Para qué? ¡Ah! Es un... es un marco. ¿Sí? Vale. Se pone... se pone así. Cuidado con el que no se caiga, ¿eh? Para poner una foto. Vale. Esto va a patinar.